¡Eso, eso! ¡Los chiquitos! ¡El caballero de la Rona! ¡El zapate! ¡Vean a más! ¡Qué bonito no hay de él! ¡El lago de México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el aplauso, por favor, para estos chicos tan talentosos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!